Bienvenidos al Mañanero Potosí, usted nos puede seguir a través del canal 2 al aire y encable el canal 64 por Cotab Televisión, a través de nuestras redes sociales, Red 1 Sur Comunicación Integral. La ley número 3460 protege la lactancia materna. Continúan las inscripciones para el Festival de Charango, esto será en alquile. Alumnos agresores deben pagar daños y perjuicios a periodistas de ATV. Marcelino Vedia rechaza el informe del presidente del Consejo Municipal. En la sesión que se llevó por parte de los concejales, la concejal Azucena Fuertes no votó porque así no se lo permitieron. Se corona un nuevo campeón de la Libobasket, es el Colegio Juan Manuel Calero. ¡Gracias!